¿Qué es la vida de la vida de la vida? Pero después del proceso siento que eso cambió definitivamente Me contactó con el poder disfrutar la vida, me contactó con la alegría Mi relación con los demás mejoró mucho Básicamente me hizo una persona más feliz Creo que el proceso es algo que toda persona merecería pasar alguna vez Yo lo recomiendo Las técnicas son simples, son catárticas, no son habladas No aprendes ninguna teoría Vas a entrar en tu mundo interno ayudado por nosotros los profesores Para asegurar que lo logres Pero el trabajo lo haces vos De una manera que vos puedas limpiar Y hacer como tu propia artesanía interna Haces catarsis, limpiás todas las emociones que han quedado bloqueadas a través de la vida Las abrís, se abre un canal emocional Y aparece la belleza que todos somos Emociones profundas que tenemos los seres humanos Que los modelos aprendidos nos han limitado Y es bello Es bello que vos puedas vivir en solo una semana quien sos realmente Para después realmente decidir Básicamente conocí el proceso a través de un amigo Que más que lo que me contó Yo vi la transformación que había producido en su persona Y eso me llamó bastante la atención Yo estaba en una etapa bastante complicada de mi vida Confusa más que nada Y bueno, me comentó un poquito también en qué consistía Y me embarqué en este proyecto Que sinceramente no sabía dónde me estaba metiendo Hoy puedo decir que hay un antes y un después en mi vida Hay un antes y un después del proceso Hoy digo que soy un deportista que me disfrazo de contador todos los días Porque de algo tengo que vivir Pero realmente lo recomiendo Y he por suerte logrado que vaya mucha gente Amiga, familiares, conocidos Porque creo que se produce un clic dentro de las personas Que nos hace mucho más transparentes Y nos permite conocernos más a nosotros mismos Y fundamentalmente poder vivir con mucha mayor paz y tranquilidad interior Que es en gran parte lo que estaba haciendo falta en mi vida Bueno, lo que a mí me llevó a hacer el proceso Hoffman Fue los cambios muy notorios que mi mamá y mi hermano mayor Que lo hicieron tres años antes que yo Primero mi mamá y a los seis meses mi hermano Que hizo que yo cuando cumpliese los 16 años Me decidiera hacerlo En ese momento mi situación familiar y personal Estaba muy deprimido, bastante mal conmigo mismo Muy agresivo Agresivo con mi familia Y puntualmente fue en eso lo que me cambió Logré establecer una armonía en la familia Una armonía conmigo mismo Dejar un poco de autodañarme como lo venía haciendo De dañar a mi gente, a mis amigos, a mi familia personalmente Así que me ayudó mucho en eso En encontrarme a mí mismo Encontrar una paz interna Y lograr calmar tanta angustia y tanta violencia O sufrimiento que tenía en ese momento de mi vida A lo largo de estos nueve años Bueno, eso fue incrementando bastante A llegar a un... A estabilizarse un poco toda mi vida La armonía que siento Y poder compartir ciertas cosas con mi familia Que antes era imposible Por toda esa tensión que existía Que ahora, bueno, por lo menos se puede charlar y solucionar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!